Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dejar el celular y ya les voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Espero que les guste mucho. Es un adelantito, todavía no está terminada. Sí hay algunos otros detallitos. Vamos a trabajar, no está pegado, ¿eh? Vamos a trabajar en esta técnica, ¿sí? Algunas técnicas aquí. Vamos a trabajar con sellos, con esténciles. Vamos a trabajar decoupage de una manera diferente hoy. Esta es la tapita, ¿sí? Se las voy mostrando. Les voy a poner patita. Les faltan unos accesorios todavía que les vamos a dar un toquecito que siempre tiene que tener un detallito final, ¿no es cierto? Y bueno, les voy a enseñar, les voy a enseñar la servilleta que es la que la que dio el, la que, digamos, dio el, toda la idea del proyecto, ¿sí? Es esta aquí. Espero que la vean bien, ¿sí? Está escrito, La Vita Evela. Y como estamos celebrando el día del amor, ¿sí? Me pidieron una idea y entonces les traje un hermoso corazón. Y bueno, el sello con el que he trabajado tiene la frase te amo en varios idiomas, ¿sí? Entonces yo creo que es algo muy fácil de encontrar. Si no son sellos, son esténciles. Vamos a trabajar con las dos opciones hoy. Les voy a enseñar esta forma de poder trabajar, eh, superponiendo, digamos, la, la misma imagen para tener un fondo primero, una sombra y después trabajar, eh, con otros dos colores más que son los tonos que también, eh, digamos, están aquí en la imagen que ya muchas veces se los he compartido. Una manera muy fácil de poder, eh, decidir qué colores vamos a usar o qué tonos, ¿cierto? Nuestra paleta de, de trabajo para el proyecto es justamente en el caso que vamos a usar una imagen, una servilleta como en este caso. Los colores están justamente aquí porque el artista que ideó esto, eh, ya trabajó con la idea, los colores, entonces combinan perfectamente y no hay sombra de dudas. Podemos usarlos con tranquilidad porque van a resultar en un proyecto hermoso, ¿sí? Muy bien. Esta es la servilleta, entonces la dejamos por aquí. Dígame, ya podemos comenzar, ya hay bastante gente, ¿sí? Saludos desde Perú, Johanna Puelmape. Hola, Johanna. María Cecilia. Hola, boa noite, Brasil. Hola, boa noite. Veníche de León desde San Diego. Oh, ¿qué tal? Muchas gracias. Hola, Catrina. Muchas gracias por estar con nosotros. Este es el proyecto, miren, todavía no está pegado, ya se, ya les voy a contar cómo y todos los detalles, ¿sí? Johanna Mauricio, como siempre, sorprendiéndonos. Muchas gracias, John, muy feliz de poder compartir, nos estamos reencontrando desde, ¿no es cierto? Me parece que nuestra última transmisión abierta fue por ahí por noviembre, ¿sí? Eh, la semana pasada estuve con ustedes, pero para conversar un poquito, ¿no es cierto? Y contarles algunas novedades, pero bueno, ¿qué les parece? Sí, ya bajamos la cámara y vamos al paso a paso, pero por favor, como hoy día tenemos sorteo, ¿sí? A las que van llegando les cuento, antes de bajar la cámara, a las que van llegando les cuento, vamos a sortear estas hermosas cajas que usted ve aquí, eh, eh, varias de ellas son, son de, eh, nuestros cursos virtuales. Entonces, si usted quiere ser la ganadora de media beca de cualquiera de nuestros cursos, el que usted elija, hoy día vamos a tener un sorteo especial. Si usted dice, no, yo no quiero hacer ningún curso virtual, no quiero pagar la mitad, eh, no quiero pagar nada. Bueno, también puede elegir uno de los proyectos, ¿sí? Que han sido, eh, que son privados para las alumnas y se los vamos a compartir de manera 100% gratuita el paso a paso completo, ¿ok? ¿Qué le parece? Pero para eso le voy a pedir que me ayude compartiendo la transmisión porque la ganadora tendrá que ser distribuidora de contenido, ¿sí? Para ganar usted debe aparecer como distribuidor de contenido, eso quiere decir que ha compartido la transmisión, ¿ok? Muy bien, vamos a bajar la cámara para poder comenzar a trabajar, ¿qué le parece? Voy a dejar esto por aquí, la tapita la vamos a poner por aquí y vamos a trabajar en primer lugar con el paso a paso de estos, estos cuatro lados, ¿sí? Dos ya están avanzados, las que ya me siguen por aquí ya están acostumbradas que normalmente les traigo algunos pasos avanzados justamente para no ser muy repetitivos, ¿sí? Porque algunos pasos ya los hemos hecho en otros tutoriales. ¿Cómo trabajé esta parte? Con un rodillito o con una esponjita para darle un poquito de textura porque después vamos a hacer un efecto bien sencillito también con eso. Le pasé dos manos como base de este color, ¿sí? Es un color cremita. Por favor nos confirma si la imagen se ve bien, si está viendo bien la transmisión, si se escucha bien, ¿ok? Por favor me confirma. No me gusta a mis alumnas tampoco decirles por ejemplo el nombre de la marca o del color que estoy usando porque en primer lugar usted sabe que aquí se habla otro idioma, ¿no es cierto? La traducción de este color sería arena, pero si no lo encuentra como tal puede usar, me gusta muchísimo enseñarles a mis alumnas de esa manera porque así no se hace ningún problema con marca ni nombre de material o de color de pintura, ¿sí? Son pinturas acrílicas, ¿sí? ¿Qué pintura vamos a usar? Pinturas acrílicas a base de agua. Si no tiene este color puede ser un manteca, puede ser un cremita, ¿ok? Un color como este, un beige. Ahora recuerde que yo estoy usando este porque es el que armoniza mejor con la servilleta o el papel que yo elegí. Eso depende mucho entonces del papel que usted va a usar, ¿sí? Dos manos como base. Una vez que está seco no vamos a lijar todavía, ¿sí? No vamos a lijar. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a trabajar con el stencil, ¿sí? Y para eso voy a alcanzar mis cosillas por aquí y vamos a usar un pincel pincel pituá, pincel taponador, ¿sí? Y voy a usar uno de los colores que es un marroncito muy clarito, que es con el que vamos a comenzar. Muy bien. Un poquito nada más porque en realidad se usa muy poco en esta parte. Ay, se me fue mucha pintura, pero bueno, vamos a devolverla así, ¿sí? Porque vamos a usar poquito. Muy bien. Cerramos por aquí. Cuéntenos de dónde nos ve las que están llegando. De manera. Ok. Una vez que la hemos ensuciado, siempre vamos a tener un papelito, una servilleta, un pañito para poder retirar el exceso, ¿sí? Hacer esto, mire. Fíjese. Ah, una cosa que se me olvidó de decirles. Cada vez que vamos a trabajar, este pincel no necesita ir al agua para hidratarse. Yo ya tengo mis pinceles listos aquí, ¿sí? Para hidratarlo lo vamos a hacer en un pañito húmedo, ¿sí? Lo frotamos de esta manera y eso es suficiente, ¿ok? Muy bien. Una vez que tenemos nuestro pincel ya, digamos, este, descargado, vamos a comenzar a ubicar aquí. No sé si pueden verlo. Es transparente mi, mi stencil, pero son corazoncitos, ¿sí? Estaba queriendo mostrárselo, pero creo que no va a resultar porque es, es, es transparente. Pero ya, ya se van a dar cuenta, ¿sí? Y vamos así con movimientos circulares. Vamos a crear un fondo y aquí sí necesita ser suavecito nada más porque vamos a hacer un fondo en la superficie, ¿sí? Cada vez que sea necesario, vamos a cargar nuevamente, retiramos el exceso y vamos. Y vamos alternando, ¿sí? Para no tener siempre la misma imagen. Y aquí no hay problema, puede ser en algunos corazoncitos más cargaditos, otros menos. Pero lo que sí, la intensidad es esa, ¿sí? De una sombra, de un fondo muy suave. Yolanda Ibarra, saludos desde Chile. Hola, Yolanda, bienvenida. Vianey Vega. Fíjese. Carla Sukey. Hola, Vianey, mis alumnas. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Catrina Talavera, se escucha, se ve perfecto. Gracias. Bendita de León, se escucha perfecto. Perfecto. Desde Nicaragua, Sobeida Rodríguez. Hola. Priscila Morena desde Ecuador. Bienvenida. Bienvenida. Desde Uruguay, Blanca Gamba. Hola, Blanca. Blanca Poma desde Quito, Ecuador. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Blanca. Catrina Morales, lindo proyecto. Muchas gracias. Espero que les guste todo lo que hemos preparado para hoy día, con mucho cariño. Juliana Soares, boa noite de São Paulo, Brasil. Hola, Juliana. Seja muy bienvenida. Seja muy bienvenida. Miren, ¿sí? Entonces, no necesita, digamos así, preocuparse en que tiene que ser una cosa muy, vamos a decir, igual, la misma carga, ¿no? Miren, por aquí está más clarito, un poco más oscurito por aquí. ¿Sí? Esto es un fondo, ¿sí? Una sombrita nada más. Muy poca pintura. Una vez que hemos hecho eso Vamos a retirar un poco El exceso en un pañito Aquí porque vamos a continuar Con otro color Pero voy a usar el mismo Pincel Entonces vamos a retirar un poco El exceso de este color Para ir con el otro Benicio de León desde San Diego Hola Hola cariño Hola que tal Maritza Heredia, hermoso trabajo Saludos desde Río Bamba, Ecuador Muchas gracias Este es otro todo Ya les digo que color es Este es un rosa Si, un rosa un poco más oscurito Pero es un rosa Fíjese Ok Si se ve bien Muy bien Y vamos a seguir con el mismo stencil Este es un proyecto muy fácil Espero que les guste Porque esta es una caja de regalos Si, entonces una caja de regalos Que se puede vender muy bien Linda María Martínez Hola hermoso Desde España, Toledo Muchas gracias Bienvenida Muy bien Nuevamente cargamos Ahora estamos con el segundo color Y aquí se mezclan un poquito los colores Si De que retiro Un poco Ok Y esto lo hago para cargar más el segundo color Porque no quiero usar otro pincel Otro pincel Si Fela Albuquerque Hola ver un saludo desde Magdalena Hola que tal Ya compartido Tengo clases de 6.30 9pm Y considera mi para el soltero Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias por estar con nosotros Desde mi hermosa llamada Lima Felicidades Salcedo Hermoso trabajo desde Ecuador Muchas gracias por acompañarnos Miren En esta segunda Pasada con el stencil Ahí si Ya vamos a cargar el color Si Como normalmente lo haríamos Para poder Eh Usar el stencil Como normalmente lo usamos Si Ok Y bueno Vamos Tomando en cuenta Los espacios Que no alcancé Con el El fondo Que hicimos más Eh Más clarito Ok Entonces no vamos encima Sino que vamos alternando Si Pero en una de esas Va Va A Apoyar De repente En algún otro En algún otro Corazoncito Del otro color No hay ningún problema Si Esa mezcla se ve Muy bonita Y no hay ningún problema Muy bien Vamos dando golpecitos O hacemos Movimientos circulares Aquí Como nos quede Más fácil Ok Lo importante Es que el pincel Está Miren Bien Eh Sucio Digamos así De pintura Ok Lo que si Es que no hay excesos Eso es importante Porque siempre Vamos a hacer Esto aquí Tomamos una cantidad Y descargamos Y descargamos Nuestros seguidores Nuestros seguidores de aquí De Brasil Parece Habla español Que habla español Cierto Pero en Instagram En Instagram Todo el contenido De nuestra página Está en portugués Si Y por ahí también En Instagram Tienen el enlace A nuestro canal De YouTube En portugués Y bueno Aquí en Brasil Vendemos nuestros Moldes de silicona Si Bueno Seguimos Siempre Descargamos Si Puede ser Un papel Una cartulina Un cartoncito Y miren que son Dos colores Que no van En tono Sobre tono Digamos Pero Armonizan Perfectamente Porque como le dije Es la referencia Que tenemos En el papel Si Entonces lo mismo Va a hacer usted Va a escoger Dos o tres De preferencia Y mire que bello Si Esto se seca Muy rápido Debido a que Si me lo puedes Dejar en la vuelta Por favor Te mojo Olga Teresa Yankin Compartí Y copiaba Muchas gracias Muchísimas gracias Buenas tardes Un abrazo Desde Colombia Oh Maricarmen Fantástico Gracias Yohanda Poema Permis Realizará Nuevo grupo Técnicas Especiales Claro que si Vamos a tener Más cursos Ya me voy a contar Más novedades Si Poquito a poquito Y vamos ahora Con un tercer color Si usted se fija A mi me gusta mucho Observar los papeles Porque como les dije Esto ya está perfecto Esto está perfecto Esto ya fue pensado Estudiado Diseñado No es cierto Algunas son Réplicas De pinturas Bueno En fin Entonces las referencias Para digamos No Si tenemos miedo De equivocarnos Un poco Bueno Vamos a usarlas Si Voy a usar Un color Vino Este color Lo hay en Todas las marcas Si Yo estoy usando Esta marca Aquí Que es muy conocida Aquí en Brasil Y muy buena Me está gustando mucho Los colores Que estoy usando Este es un color Vino Si El color vino Lo encontramos En la marca De cualquier país No es cierto Y ahora si Vamos a usar Yo tenía Un rodillito Así Un minutito Aquí está Este que me ha hecho A mi me gusta usar Los sellos Con Con Una esponjita O un rodillito Si Mire Le enseño Como lo hago yo Como me gusta hacerlo Eh Puedo hacerlo Con pincel Hay gente que Lo hace con pincel Voy a Voy con un poquito De pintura Aquí Una vez que ya La tengo así La esponjita O el El rodillito Si Hacemos lo mismo Descargamos un poquito En algún En algún sector De la paletita Y vamos De esta manera Eh Apoyamos Si Contra El sello Si lo hace Con esponja Hace lo mismo Y para probar Para probar Que está Ok Que está Muy bien Podemos usar O un papel O una cartulina Si O Eh La paleta Para fijarnos Que está Ok Miren Si Muy bien Ahora Porque Eh La mayoría De veces Como esto Lo tenemos Guardado En cajones Etcétera Que pasa Eh Puede estar Por ahí Algún pelito Algún algodoncito Si Como son de silicona O los de EVA También lo mismo A veces A veces Sucede eso ¿No? Que se Se pega alguna cosita Por ahí Y que pasa Eh Esa 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 primera Eh Es bueno Para poder Eh Limpiar el sello Digamos así Para que esté Perfecto Para el uso Si Muy bien Una vez que tomo Una cantidad Ahora mi esponjito Ya está Con Un Digamos Con la cantidad Suficiente Y vamos En ambas direcciones Horizontal Vertical Para que agarre Todo Y vamos Entonces Con Tengo que Aquí fijarme Muy bien Porque no lo voy a poner Al revés No es cierto Por estar Conversando Con usted Vamos a Me perdono Un poquito Ahora les muestro Apoyamos Y presionamos Si Johanna Pues Mappé ¿Con que limpia Sus sellos? Eh Yo los lavo Con Eh Detergente Para lavar Loza O jabón Neutro Tengo Un jabón Aquí Que Es el jabón Con el que Bueno Aquí Se lava Ropa También Incluso Lo usan Hasta Para la Loza Es un jabón Neutro Con detergente Para lavar Loza También Lo hago Eh Voy a descargar Un poquito Si Y Eh Los Los Esfriego Con Tepillo De dientes De cerdas Suaves Para que No se Me No se Me Dañe Pero eso Si Yo no No dejo Ni los Sellos Ni los Esténciles Los dejo Mucho Tiempo Eh A veces Es un Poco Complicado Cuando estamos En clase Como la De hoy Por ejemplo Cuando estoy Con las Alumnas A veces No se Puede Hacer De inmediato Si Pero En lo Posible Trate De Hacerlo De inmediato Usó Lo Lava O De lo Contrario Siempre Presionando De lo Contrario Tenga Un Pañito Mojadito Si Al lado Y si Va a Seguir Trabajando Lo Deja Así Cierto Para que No se Le Seque La Pintura Completamente En el Sello Sea De EBA O sea De Silicona Como Este Si Muy Bien Y Los Esténciles También Si No Los Va Lavar De inmediato O Los Remoja En Agua Los Deja En Algún Lugar En Una Bandejita Remojando Vio Que Le Pidí A Mi Esposa Que Lo Llevara Para Allá Porque Una Vez Que Se 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 Es Mucho Más Difícil Retirar El Exceso Si Se Se Bien Si Se Ve Bien Mire Trabajar Va Quedando Todavía Le Faltan Algunos Detalles Vamos Al Otro Lado Deje Esos Doblan Para Poder Compartir La Forma Como Lo Hice Hasta Aquí Creo Que Está Bien Fácil Si Me Parece Que Eso Es Algo Que Comúnmente Tenemos No Es Cierto Quienes Trabajamos Con Cajas Pintura Cuadritos O No Sé Alguna Otra Cocita Como Estas Me Parece Que Son Materiales Que Normalmente Tenemos Sellos O Extensiles Entonces Les Traje Algo Muy Fácil De Tal Manera Que Todas Se Animen A Hacer Y Puedan Elaborar O Un Regalo O Venderlas Porque Les Voy A Decir Una Cosa Estas Cajitas Especialmente Así Románticas Y Todas Glamorosas Bien Bonitas No Es Cierto Con Un Buen Acabado Con Un Regalito Dentro Bombones Una Tacita Estas Cajitas Se Usan Mucho Aquí Para Poder Ponerles Una Una Taza Si En La Que Se Pueden Dulces Dentro Si Tarjeta Etcétera Y usted Ya vende El regalo Listo O sea La persona No tiene Que ir A comprar Nada Ya Está Listo Si Ahora Normalmente Este Tipo De Regalos Se Venden Las Mujeres Nosotros Se los Vendemos A los Hombres Para Que Los Hombres Se Lo Regalen A su vez A su Amada Si Me lo Pueden Buscar Por Si Muy Bien Ahí Está El Sello Con La Palabra Amor En Varios Idiomas Si Y Ahora Si Vamos A Secar Vamos A Secar B M B ¡Gracias! Muy bien, hasta aquí para las que recién llegaron y quieren participar del sorteo muy atenta, hemos usado tres tonos de pintura que están en la servilleta para las que llegaron hace poco. Esta es la servilleta que usamos como referencia, hemos usado un marrón clarito de fondo, hemos usado esténcil de corazones, hemos usado un rosa oscuro y con el sello donde está escrita la frase te amo en varios idiomas, hemos usado el color vino, pinturas acrílicas a base de agua. ¿Sí? Muy bien, vamos a volver al color marrón claro y ahora sí voy a usar otro pincel porque el que usé anteriormente ya está con mucho color rosa. Bendito de león, ¿qué hubo para preparar la caja? Usé base, como base, perdón, usé el color clarito que les mostré, este color aquí, que es una arena que puede ser un crema, un beige, ¿sí? Usé base acrílica, el color claro y después le di dos manos con este color, ¿sí? Con rodillito, lo había explicado al comienzo, ¿sí? Pero no hay problema, pueden preguntar, ¿sí? No se preocupen, muy bien. Tengo dos formas de hacer esto, se las voy a enseñar, me pasen ese rodillito, ese rodillito por favor. Podemos hacerlo con esponja como se los voy a enseñar ahora y con el pincel, ups, se me está con mucha cantidad de pintura. La, el papelito que tenía, por favor, no está, esa, 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 cartulina, ahí está, muy bien. Tengo poquísima pintura, es que no tengo mi papelito, estaba con uno ya bien manchadito aquí, pero lo llevaste, ya no importa. En este, en este pañito, no hay problema, no hay problema. Si, podemos hacer esto, mire, ya que estamos usando pinceles taponadores o pitua, ok. Muy fácil. O, la otra opción, una esponjita, vamos a hacer un lado con este pincel y el otro lado con la esponjita, ¿sí? Le da un efecto muy bonito también, si quiere puede venir un poquito más para acá, mire. Principalmente en las esquinitas, que es donde más, digamos así, se desgasta, si es que es lo que estamos imitando, ¿no es cierto? Y, bueno, vamos a sombrear así, ok. Así, aquí, aquí en el fondo hay que darle todavía el acabado, porque es necesario que quede, pues, con un muy buen acabado, ¿sí? O, de lo contrario, podemos usar una esponjita. Una esponjita. Esta, en realidad, era un rodillo. Lo que pasa es que a mi mascota, a mi perrita, perrita, le decimos nosotros, pero es enorme. Le gusta venirse aquí a visitarme cuando trabajo y se agarró esto, miren, y lo rasgó todo. Pero, bueno, una esponjita está perfecta, ¿sí? Y con esto damos golpecitos, ¿sí? De arriba hacia abajo. Blanca Poma, pero, ¿por dónde consigo las servilletas, gracias? Bueno, servilletas, le cuento que son fáciles de encontrar. Tiendas de manualidades, ¿sí? Donde encuentran materiales para pintura. Muchos se encuentran por internet. Miren, yo he comprado muchas servilletas por internet. Hay mucha gente en Facebook aquí, ¿no es cierto? Que, bueno, yo hablo de aquí, pero en cualquier país, yo sé que hay mucha gente, que incluso hay páginas que se dedican a la venta de servilletas, ¿sí? ¿De dónde eres, amigas? Por si hay alguien que está en la transmisión y puede recomendarte alguna tienda. María Alejandra de la Cruz, muy buen trabajo. Hola, María Alejandra, muchas gracias. Entonces, en el grupo de alumnas, por ejemplo, que nosotros tenemos, siempre las alumnas tienen recomendaciones de tiendas. Miren, esto lo hicimos con el pincel P2A y este con la esponjita, ¿sí? Entonces, usted puede elegir con cuál va a trabajar, ¿sí? Voy a darle una segunda pasadita por aquí. Entonces, podemos dar el mismo efecto, ¿sí? Miren, podemos seguir dándole un poquito más. Yo tengo que fijarme que quede exactamente, y bueno, exactamente igual no, pero lo más cercano posible a lo que dicen los otros dos lados, ¿no? Blanca Poma dice, soy de Quito, Ecuador. Blanca, de Quito. Si alguien de Ecuador tiene alguna recomendación, si no, por WhatsApp te podemos pasar el contacto de la tienda que recomendamos a nuestros alumnos. Incluso las alumnos tienen descuento en esa tienda. Si hay alguna amiguita de Ecuador aquí que le pueda recomendar alguna tienda que venda, que envíe, ¿sí? Servilletas. Rosy Guevara, buenas tardes. Hola, Rosy. Bienvenida. No siempre encontramos las cosas cerca de donde vivimos. Yo les cuento, y esto se lo cuento siempre a las alumnas también. Estamos en Brasil, ¿cierto? Aquí hay muchísimo material para manualidades. Pero no todo está cerca de donde yo vivo. Entonces yo hago muchas compras también por internet, ¿sí? Ya sea por Facebook, por otro tipo de tiendas que tienen la atención virtual. Muy bien. Ahora sí ya me gustó como quedó. Ahora sí, ya. Muy bien. Continuamos. Vamos a dejar esto aquí a un ladito. En Arte Madera, en Quito, Ecuador, hay lindas servilletas, dice Pris Burbano. Muy bien. Muchas gracias, Priscila. Blanca Poma dice, soy su alumna. ¡Ay, Blanquita! Bienvenida, Blanquita. Bienvenida. Glenda Galvez, muy bonito trabajo desde Ecuador. Muchas gracias. Me disculpa, Blanca. No me había carcatado. Ella, se pregunta dónde conseguía hacer esto. Sí, sí. Ya le respondió a una de las chicas, ¿sí? La recomendación de tiendas donde pueden encontrar. Incluso hay tiendas, muchas tiendas que hoy en día hacen envíos también. Yo ya he comprado así. Miren. Pati León, Berushka. ¿Y con el pincel angular? También. ¡Ah, Pati! ¡Ah! Están echando de menos el pincel angular. Se lo voy a mostrar solamente para que lo recuerden. Están echando de menos el pincel angular. También es otra opción. Pero digamos que estamos haciendo ahora un paso a paso así más práctico. Una pieza que se puede vender muy bien. Con el pincel angular queda precioso también, ¿sí? Por si ya lo sabe hacer, puede usarlo también, ¿sí? Bien. Como les conté al inicio, yo usé un rodillito, ¿sí? Y usted sabe que cuando damos la pincelada y cuando usamos un rodillo o una esponja, queda como un poquito levantadito, ¿no? Entonces ahora vamos a usar una lija para poder desgastar la superficie. Pero esta es una lija suave. Esta puede ser una 120 o es una 200, me parece. ¿Sí? Como la corté, no recuerdo el número, pero es una de esas finas, ¿sí? Y vamos a desgastar un poquito de agua. Marcela Salsosa, muy bonito trabajo desde Ecuador. Maritza Caballero. Muchas gracias. Maritza desde Colombia. Hola. Beniche de León. Aquí con una familia le he dicho que me encanta tu trabajo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por recomendarme. Gracias. Mire. Ya les muestro. Vamos a retirar el exceso con un pañito. Y les voy a mostrar bien de cerquita. Espero que se vea muy bien. Miren. De costadito así para que vea. Es un desgastadito así. Bien delicadito. Pero se nota como viejito, ¿no? Bueno, esa es la idea, ¿sí? Entonces es algo muy fácil. No necesita hacer mucho, ¿sí? Un poquito nada más. Un poquito nada más. Recuerde que la licha es una licha suave. No es para retirar lo que hemos hecho, pero sí es para darles efecto bien bonito, ¿sí? Y el paso siguiente sería pasar el barniz, ¿ok? Que lo voy a hacer enseguida. Ahora, mientras vamos, mientras vamos preparando, voy preparando este pincel. Es un pincel de cerdo suaves. Siempre hidrato sus pinceles antes. Y vamos a preparar la decoración que vamos a hacer rápidamente, ¿sí? Espero no demorarme mucho. Se queda conmigo hasta el final porque si no, no es sorteo. María Alejandra. Vamos a trabajar en esto, ¿sí? El flotado es más difícil quien lo domina bien, sino la técnica que está enseñando es más fácil. Ajá. Muchas gracias. Sí, de eso se trata, ¿sí? Estos tutoriales son, bueno, cosas prácticas, ideas para poder compartirles que esperamos que les sirvan, pues, para poder vender también sus piezas, ¿sí? Nora Delgorinsky, hermoso profe de Argentina. Muchas gracias. Elizabeth Martínez, muy lindo trabajo, soy de Talcahuano, Chile. Gracias. Maritza Caballero, muy bonito tu trabajo. Maritza Alzate, gracias por su disponibilidad y cariño para compartir sus conocimientos. Hermoso proyecto. Un abrazo desde Colombia. Catrina Talavera está bello. Tal pareciera que es un papel de fantasía. Sí, esa fue la idea que me dio también, sí, como imitar un papel decorado, ¿no? Muchas gracias. Qué alegría que les guste. A veces uno se queda pensando tanto, Dios mío, ¿será que les va a gustar? De repente no les gusta. Bueno, me alegra muchísimo que les esté gustando, ¿sí? Bueno, vamos a dejar secar esto. Normalmente, cuando estamos así en vivo, a veces hasta me olvido de pasarle el barniz, pero como vamos a tener tiempo de hacer otro paso, después les cuento que es necesario pasarle una segunda. Les he enseñado algunas veces que, eh, voy a guardar esto. Jeanette Silvia, algo nuevo para Perú. El desgastado con hija, me encantó. Una pregunta, ¿con qué pego la servilleta? Ah, sí, vamos ahora a la servilleta, ¿sí? Vamos ahora a la servilleta. Vamos a trabajar con otra servilleta porque yo ya tengo el paso adelantado, ¿sí? Voy a dejar esto secando. Señorita, ¿me ayudas ahí, por favor? Eso. Sí. Les cuento, este pincel ya está con barniz, ¿ok? Pero lo vamos a dejar ahí en agüita porque vamos a usar otro, otro producto ahora, ¿sí? Eh, sobre la servilleta. Vamos a trabajar, este es un paso más adelantado, vamos a trabajar el decoupage sobre tela, ¿sí? Y sobre la pregunta. Podemos usar el Mod Podge como es conocido en muchos lugares, ¿sí? Miren la tapita, esta es la tapita. ¿Ok? ¿Qué es lo que hice? Retiré la, las dos, las dos capitas que hay aquí que no se usan y solamente la imagen con pegamento para decoupage, ¿sí? Eso es lo que les recomiendo porque es mucho más fácil, especialmente cuando se está comenzando. Si usted ya tiene experiencia con el decoupage, ¿cierto? Y no se le arruga para nada la servilleta, bueno, ya digamos que es amiga de las servilletas, bueno, puede usar otro pegamento, ¿sí? Pero lo que yo les recomiendo es usar el pegamento específico para decoupage porque le ayuda mucho, incluso lo puede levantar, lo puede recolocar, ¿sí? ¿El mariza, caballero, en cualquier tela? No, ya les explico, ¿sí? Este es un, este es un pañito de algodón el que estoy usando, de preferencia, porque el sintético no le va, no le va a resultar, ¿sí? Yo ya lo he hecho y no, 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 no acaba bien la historia. Ahora, de preferencia, un pañito de algodón, este es un crudo, y eso es lo que le voy a decir. La base que yo le di, como les conté al comienzo, fue este color, ¿sí? Que es un color clarito. También lo podemos hacer con blanco, pero como yo le quise dar ese efecto a la cajita toda, como de algo más desgastado, ¿sí? Que, que a mí me gusta personalmente mucho, entonces, pegué la servilleta sobre ese mismo color de fondo. Y estoy usando una tela que no es blanca, ¿no es cierto? Justamente para darle ese efecto también. Puede ser manta, pregunta Catrina Talavera. Manta, ¿la manta es esta, esta tela cruda en México? Eh, no sé, pero dice Janet que parece Tocayo en Perú. ¿Tocuyo será? ¿Tocuyo? Bueno, Tocayo es otra cosa. Perdónenlo, chica. No, estamos niñas de Janet, no, sino de la palabra. Ya, se está yendo para otra, para otro canal. Bien, vamos a retirar. Sí, puede ser Tocuyo. Vamos a retirar, estas son las dos que les hablé, ¿sí? Ya no, no hemos hecho este paso. Algunos pasos los obviamos porque aquí en la página o en el canal de YouTube, si no me conoce en YouTube, hay muchísimos tutoriales, ¿sí? Entonces, el decupazo es algo que ya hemos hecho varias veces. Puede buscar en nuestro canal o aquí en nuestra página de YouTube, ¿sí? Perdón, aquí en Facebook. Yo hablando mal de mi esposa, yo también estoy cambiando todo, ¿verdad? Bueno, y ahora vamos a usar este producto. Este producto lo encuentran en sus países también con el mismo nombre de termolina. Termolina, termolina lechosa. Es como un barniz, ¿sí? Por el color, por la, digamos, por el, ¿cómo se dice? Por la textura que tiene, ¿sí? Este producto sirve para impermeabilizar, ¿sí? La termolina es usada para impermeabilizar. Puede impermeabilizar no solamente tela, sino también papel. Pero se usa muchísimo para este tipo de decupaje, ¿ok? Entonces, lo que voy a usar es una cantidad, una cantidad para fijarla, para fijar este trocito de servilleta, ¿sí? Para que no se me corra. Cuando hacemos decupaje normalmente en el MDF o en la madera, usted sabe que usamos, eh, usamos el plástico, ¿no es cierto? Aquí no lo vamos a usar. Vamos a usar directamente el pincel. Y vamos a usar una cantidad generosa, mire. Y, por favor, importantísimo para decupar sobre tela, sobre cualquier superficie, pincel de pelo suave, pincel de pelo suave, ¿sí? De esa manera va a evitar rasgar la servilleta. Y aquí sí tiene que dar una pasada abundante, digamos, generosa, del centro hacia afuera, ¿ok? Porque esto no es MDF. Entonces, no solamente tiene que absorber la servilleta, sino la tela también tiene que absorber el producto, mire, ¿sí? Eso es muy importante, ¿ok? Una vez que hacemos esto, esto es solamente para demostrarles, porque yo ya tengo un pedacito ya seco, ¿ok? Pero, bueno, vamos a terminarlo, porque esto lo voy a usar yo también. Voy a hacerme otro corazoncito o algo, vea, aquí se me ha robado un poco. O algún otro accesorio, ¿cierto? Mire, mire qué importante. A veces es tan bueno que pasen estas cosas en vivo. Usted vio lo que hice, ¿no? Si estuviéramos usando cualquier otro pegamento, de repente se hubiera rasgado todo, ya no lograba salvarlo, ¿no es cierto? Entonces, es importante cuando usamos el producto propio para lo que estamos haciendo, ¿sí? Jeanette Silva, tocuyo, dice. Tocuyo, amiga. Catrina Talavera, profesora, perdón, ¿será que en México también se encuentra como termolina? Sí, sí, sí. Maritza Caballero. Sí, sí se encuentra como termolina lechosa, ¿sí? Ya. Por favor, me repite el nombre del producto que estás usando, gracias. Termolina, mire, aquí como es portugués, termolina lechosa, ¿sí? Es el leitosa de portugués, ¿sí? Lechosa. Yo les digo que sí hay porque existe, sí, en otros países con ese mismo nombre. Lo que pasa es que de repente no lo ha visto por ahí o de repente no lo habrá conocido, pero bueno, ese es el producto que le va a ayudar en este paso. Ahora, hay marcas que tienen otros productos para el uso sobre tela, ¿sí? No hay ningún problema. Pero, este es el que yo le recomiendo que incluso al secar, ¿sí? Si usted ve, mire, este ya está seco. En la misma servilleta, la misma tela, ya está sequito, ¿ve? Miren, queda súper impermeabilizado y evita también que se le deshilache, como se dice, ¿no? Que se le sigan saliendo los hilitos. Bueno, usé una, puede ser manta acrílica, puede ser ese relleno sintético, ¿sí? Lo ponemos, ¿no es cierto?, en el medio o hacemos lo que le voy a mostrar ahora. Le cuento cómo lo hice yo, ¿sí? Yo hice esto. Cómo mi servilleta ya me daba prácticamente lista la cosa, ¿no? Porque ya estaba la figura del corazón ahí prácticamente lista. Y yo corté. Esta es una manera muy fácil de cortar un corazón, ¿sí? Va por la mitad y hace esto. Si no, si no, si no lo sabe hacer, bueno, puede agarrar un moldecito, ¿sí? Se ayuda. Y mire. Y ahí ya tenemos el corazón. Aquí tengo que recortarlo un poquito más. Vamos a hacerlo ahora de una vez. Oriana Cristina. Hola, buenas noches. Salud desde Rosario, Argentina. Hola, bienvenida. Guerrero Gavimis, buenas noches. Salud desde Chiclayo. Hola, qué tal. Gracias por la invitación. Un rico, tamada, comida de Chiclayo. Ay, qué maldad. Mar, algo si hay en México, termolina. ¿Quién sirve? Sí, sí. ¿Puede ser Modpush? Modpush, mire, como lo vamos a usar, el Modpush, hay marcas de Modpush que son muy buenas. Por ejemplo, si se refiere a la americana, le sirve también para la tela, ¿sí? Buena, buena marca. No me gusta normalmente hablar de marcas porque somos de varios países, pero yo sé que esas marcas de las que yo les estoy hablando están en varios países. Entonces, pueden encontrar ese producto. Y normalmente, de esa marca, el Modpush también sirve para tela, ¿sí? Entonces, pueden usarlo tranquilamente. El asunto es que el producto tiene que servirle para que impermeabilice el recorte, ¿sí? Porque como lo vamos a usar para decorar, mire. Y esto ya no lo vamos a hacer, lo vamos a obviar porque esto sí es muy sencillo, ¿sí? Un hilo de, puede ser de algún color bonito que combine, armonice con la servilleta o un crudo, ¿sí? Hace un pespunte, un hilván, como le digan en su país, ¿sí? Hace una costura ahí, bien sencilla. Ya les voy a enseñar el mío para que usted vea que no domina la costura, pero ni de lejos. Y dejando un espacio es donde comienza a rellenar, ¿sí? Deja un espacio abierto, rellena, va con su tijerita o con un palito, con la cabecita del pincel y va rellenando. Cuando lo vea ya que está más o menos, no puede exagerar tampoco, ¿sí? Ya cierra, ¿ok? Mi corazoncito ya está listo. Le pegué un encaje aquí, un lacito, mire, le enseño. Usé la tela cruda, sin decupar, sin nada, porque aquí ya abajo ya la tengo, ¿ok? Mire la costura. Yo creo que por aquí se nota más, ¿o no? Pero es una costura sencilla, nada del otro mundo, nada, ¿sí? Y esto va a ir pegado aquí. Vamos a comenzar ya a pegar algunos buqueritos aquí. Porque tengo también otro detalle pequeñito de decoración y se me fue el molde. Se me fue. Voy a usar este pegamento que es pegamento, se me quedó un poquito aquí. Pegamento universal. A las amigas de, as amigas aquí del Brasil, nos vendemos los moldes de silicones. Puedes hablar en portugués. Ok, ya habló. Nada. Nosotros tenemos nuestros moldes de silicones. Enviamos para todo Brasil. Eso. Está bueno. Así ustedes pueden entrar en contacto con nosotros y nos haremos entonces el envío. Que pecado, me olvidé el molde para enseñárselos aquí. Será que lo encuentro por ahí, chiquitín. Es un molde pequeñito. Miren, la masa puede ser de un color, digamos, cualquier color. Porque al final lo que hice fue pintarla, ¿sí? Una vez que ya estaba más seca. Esto ya tiene más de un día, ¿sí? Todavía está un poquito flexible. Este es el molde, ¿sí? Si por ahí lo tienen, miren, estas mini rosas. Entonces, este es un esquinero. Entonces, puede usar el que usted tenga, pequeñito. Bueno, en mi caso, ¿no es cierto? Porque estoy usando una caja pequeña. Pero, depende mucho del tamaño de caja. Recuerde que estas son ideas. Voy a usar este que es un pegamento más fuerte, más rápido. Y, miren, lo voy a pegar justo aquí. A ver, me permite que lo voy a tener que mirar bien. Porque si no, lo pego para otro lado. Y, vamos aquí. Y, vamos aquí. Y, ya estamos terminando, ¿sí? Prohibido irse porque ahora vamos al sorteo, ¿sí? Solamente vamos a terminar este pedacito aquí porque tengo que presentárselos. Entonces, me perdonan que la cajita les está dando la espalda. Ya les voy a mostrar dónde lo estoy pegando, ¿sí? Y, lo que pensé fue terminar también con un detalle en oro viejo en estas mini rosas. Esto es lo que estoy haciendo, ¿ves? Estoy pegando aquí. ¿Ok? ¿Sí? Que se me fije bien. Aquí y aquí. Y, le vamos a pegar patitas. Eso sí lo voy a dejar para después. Lo voy a fijar bien. Van a quedar así. Mire. Mire que. Bueno, a mí me encanta. Está muy bonita. Está muy bonita. Está chulísima, como dirían. ¿Dónde? En México, ¿no? Es una chulada. Es una chulada. Muy bien. Y, voy a usar una pátina. Pero, así. Poquísimo, ¿sí? Poquísimo, mire. Así. Pero, ¿cómo diríamos? Una pizca, ¿sí? Una pizca, por favor. Poquísimo. La cosa no es que quede, pues, este. Ay. Sabe que está. Está fresco, ¿no? El pegamento. Bueno, entonces me voy con cuidado aquí. Bueno, si después es necesario, le doy una retocadita, pero es poquísimo. Bueno, voy a tomar un poquito. Las patitas no están pegadas. Las vamos a pegar ahora. Pero, bueno, ya para mostrárselo, para que tengan una idea de cómo. Tenga una idea, no. Ya está listo el proyecto, ¿sí? Ya está listo. Solamente se los voy a mostrar ahora. Y lo toco y se me mueve. Todavía está fresco. Este pegamento no es instantáneo. Demora un poquito, pero sí es bien fuerte, ¿sí? Inclusive, con este pegamento universal, que es el UJU, ¿sí? De muchos países. Yo pego, inclusive, las patitas. Las voy a pegar con ese ahí. ¿Por qué? Le cuento por qué. Como esto es una cajita de MDF de 3 milímetros, no puedo ponerle aquí tornillitos, ¿sí? Porque si no, van a aparecer y eso se ve terrible, ¿no? Muy bien. Ahí está entonces la cajita y le falta su accesorio. Mire el detalle. A ver, a ver quién acierta. Esto salió de los recortes pequeños de servilleta que sobraron, ¿sí? Miren. Una monería, ¿no es cierto? Bueno, esto va aquí. Y mire cómo queda. Ahí está nuestra cajita. ¿Sí? ¿Se ve bien? Y esto totalmente terminado, ¿sí? Finalizado. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Agradecerles por acompañarnos en esta noche. Y les cuento que tendremos, como hoy, una clase abierta, gratuita, donde siempre va a participar de nuestros sorteos. Ya se vienen nuestros próximos cursos técnicas especiales. Puede ser la ganadora también del 50% en nuestros cursos que son, digamos, que son virtuales también, pero son en esta modalidad, ¿sí? En transmisiones en vivo, en un grupo cerrado. Esos son otros cursos que también tenemos para nuestras alumnas. Y, bueno, la próxima clase gratuita y abierta será el primer miércoles del mes de marzo, ¿sí? Siempre cada primer miércoles del mes tendremos una clase como hoy totalmente gratuita. Y haremos los sorteos de nuestros cursos virtuales, ¿ok? Para que usted pueda disfrutarlos en casa y pueda disfrutar de las técnicas que podemos compartir con ustedes, ¿sí? Muchísimas gracias. Espero que tengan una hermosa noche todavía para los que estamos con horario de diferencia con muchos países. Y, bueno, que Dios les bendiga, cuídense muchísimo, gracias, gracias por estar con nosotros y nos vemos entonces en un próximo tutorial. Y recuerden, si no nos conocen por YouTube, nuestro canal en YouTube es Verusca Crafts Atelier, así nos encuentran en Instagram y en YouTube. Nos vemos. Y para las amigas del Brasil, puede pedir un catálogo de los moldes de silicón y también el número de WhatsApp que está aquí en encima en la descripción del video. Ok? Tchau, tchau.